Víctor VLOGS Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo video informativo En relación al tema que me siguen preguntando bastante El tema que vamos a abordar el día de hoy chicos va a ser el de el censo Cómo se están realizando los censos Ya que sigo teniendo comentarios de gente que tiene el programa de Prospera Y que como ustedes se enteraron en el anterior video Les mostré las hojas de registro Que se utilizarán para realizar dicho censo en los planteles educativos Aclaro compañeros y compañeras de que yo nunca les mencioné en ese video De que esas hojas que yo les enseñé en ese video Las iban a descargar para que se pudieran registrar ustedes Yo les comenté compañeros de que esas hojas venían publicadas En el diario oficial de la federación Para que no se me confundan y no me digan Que yo les comenté que tenían que bajar Esas hojas para que realizaran su registro Por ahí también recibí comentarios En referencia de que esas hojas las utilizaban Antes para O se las daban Se las otorgaban en los planteles Para que ustedes las llenaran en el anterior programa Que era Prospera Y les tengo que comunicar Que ustedes ya no van a recibir esas hojas Para que las llenen Los únicos encargados en realizar El llenado de estas hojas Será el plantel educativo Junto con los servidores de la nación En cuanto los servidores de la nación Este Tengan El número de folio del plantel Donde ustedes tengan inscritos a sus niños Aclaro que es nivel básico Ahí es donde los servidores de la nación Llenarán todas esas hojas O más bien las hojas Para el nivel básico Para que no se me confundan Y no me estén diciendo De que yo les dije que tendrían O que tienen que descargar Esas hojas Para registro Entonces Les tengo que aclarar Un punto muy importante Porque ustedes se me están confundiendo bastante Y obviamente lo que yo quiero Y lo que trato de hacerles Es de que Se les quede ya claro Que es lo que están realizando Los servidores de la nación El punto número uno Que vamos a tratar Será Este ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta hojita compañeros? ¿Y por qué se las estoy mostrando ahorita? Porque este Este folleto A mí me lo entregaron El día que yo realicé Mi registro En el censo Que hubo aquí Un módulo especial En mi municipio Que estuvieron Los servidores de la nación Y estuvieron otorgando Este folio Y obviamente Podías registrarte Para los programas O los programas Que tiene como prioridad El nuevo gobierno ¿Sí? A ver Espérenme tantito Déjenles enseño esta parte Para que les quede más Este Un poquito más claro Lo que ellos están realizando ¿Sí? Miren Como ustedes pueden observar aquí ¿Sí? Ustedes lo pueden observar Obviamente también Se los voy a enseñar En la parte del lado derecho Ahí izquierdo ¿Sí? Ahí miren Fíjense lo que ellos Están realizando Todos esos programas Que son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve programas Compañeros Que ahí lo está mencionando En la parte de arriba ¿Sí? Esos son los Los programas prioritarios Que tiene ahorita El nuevo gobierno Y si ustedes observan Aquí donde dice Donde vienen Todos los Este Los programas Que les dije Les acabo de comentar Son nueve programas ¿Sí? Ahí no viene incluido El programa O el censo Para las Este Escuelas Del De De Escolarizadas O más bien Para nivel Nivel básico Y nivel media superior ¿Sí? ¿A qué voy Con esto Con esta explicación Compañeros Pues Que Los servidores De la nación Este No sé Cómo estén Organizados En cierta forma No sé Si son los mismos Que están Este Los que ustedes Pueden encontrar Este En brigadas Caminando Estén Ellos Realizando El censo Escolar En los planteles Educativos ¿Sí? ¿A qué voy? Y lo tengo que dejar Bien claro Porque Si no va a haber Muchas confusiones Como Lo estoy observando En los comentarios ¿Sí? Los servidores Que andan En brigadas Se están dedicando Exclusivamente A promover Estos Nueve Programas ¿Sí? Los que ustedes Están Este Observando Aquí Estos Nuevos Programas Nueve Programas Perdón Son los que Ellos Están Promoviendo Y son Los que Son los Asignados Para realizar ¿Sí? Se los Se los Dejo Así Para que Estén Viendo Bien Y lo Lean Bien Y ya Les quede Claro Que es Lo que Están Haciendo Esas Brigadas Y ¿Por qué Les Están Negando El censo A las Personas Que eran De ¿Sí? Entonces Este Obviamente El 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 Censo Que van a Realizar O que Están Realizando Por otra Parte Los Servidores Igualmente De la Nación Y que Son Personas Encargadas De Realizar Estos Censos A los Planteles Escolarizados Como Lo Realizaron En los Planteles De Nivel Media Superior ¿Sí? Así es Como se Realizará El Censo Escolar En el Nivel Básico ¿Sí? No Van a Acudir A su Domicilio ¿Sí? No Van a Acudir A 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 Beca Del Bienestar En El En El Nivel Básico Solamente Será Personalmente Y Que Ellos Realizarán Se los Vuelvo A Repetir Ellos Realizarán El Trámite De Las Hojas Que Yo Les Mostré En El Anterior Video ¿Sí? Entonces Este Con Esto Con Esto Espero Ya Les Ni Nada Simplemente Es De Que Por Ahí Pues Ustedes También Me Han Comentado De Que Se Ha Mal Informado De Esta Manera Si Que Se Ha Dicho Se Han Mencionado Otras Cosas En Otros Canales Y Sobre Todo Sobre Todo Tengo Que Dejar Claro Que Se Ha Mal Informado ¿Sí? Porque Por Ahí Ustedes Este Si Siguen La Plataforma De Youtube Está Constantemente Un Canal Spameando Todos Los Días Todos Absolutamente Todos Los Días Si Y Que Ahora Este Otra Vez Que Entré A Verlo Ya Hasta Tiene Allí Según Una Imagen Que Está La Persona Disque Hablando Y Es Totalmente Falso Si El 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 Canal Ese Usted Ya Lo Conoce No Le Voy A Hacer Publicidad Porque Este Es Un Canal Que Todos Los Días Está Spameando Está Spameando Si Si Y No Y Creo Que Los Está Confundiendo Más Y Luego Vienen Aquí Al Canal Mío Y Al Canal De Alejandra Mo Que Por Allí Ya La Ya Vi Que Me Recomendó De Si Si Y Porque Desafortunadamente Mucha Gente Acude A Ese Tipo De Canales Y Luego Ya De Que Ya Tienen La Información O Que Según Les Está Dando La Información Entre Comillas Pues Vienen Aquí A Spamear Al Canal Y A Decirnos De Cosas A Nosotros Cuando Nosotros Ni Hemos Dicho Lo Que Lo Está Sucediendo No O O Más Bien No No Aclara Sino Que Desinforma Nada Más Ese Canal Entonces Chicas Y Chicos Si Pido De Esa Manera De Que En Realidad Si Van A Entrar A Informarse Al Canal Pues Que Lo Hagan Con La Disposición De Atender Bien El Video Porque También Es Lo Que Estoy Viendo Que No Ven Todo El Video No Entienden Que Es Lo Que Trae El Video De Lo Esto Es Que Yo Entendí Esto Y X X Comentarios Que Al Final Y Al Cabo Pues También Tengo El Derecho De Contestar O No Contestar Porque También Se Ponen De Cierta Manera Gente Que Viene Y Que Entra Al Canal Que Uff Si Supieran Hasta Donde Me Mandan Con Sus Comentarios Entonces Chicos Este En Referencia A Este Tema Que Es El Descensos Este Si Pido Que Se Haygan Entendido Toda La Información Que Les Acabo De Mencionar De Que El Nuevo Programa Va A Funcionar Pero El Censo Se Realizará En Los Planteles De Nivel Básico Y Nivel Media Superior Si Ustedes Lo Observaron Y Lo Escucharon Que El Nivel Media Superior Trabajo De Esta Manera Y De Esta Manera Se Van Entregar Este Los Apoyos Con Ordenes De Pago No Van A Ser Tarjetas Si Obviamente No Van A Ser Tarjetas Porque Se Piensa Que Ya En El Nuevo Ciclo Escolar Las Tarjetas Que Ustedes Tenían Del Anterior Programa Que También También Por Ahí Tienen Muchas Dudas En Esas Tarjetas Si Este Solamente Va A Quedar Funcionando La Tarjeta Del Bienestar Las Otras Tarjetas Que Ustedes Tenían O Que Se Las Dieron Anteriormente En Otras Administraciones Esas Ya No Van A Funcionar Y Se Terminarán Desde El Mes De Junio O Julio Son Las Fechas Que Otorgó La Ahí Por Ahí En Conferencia De Prensa La Jefa De Gobierno Y Él También Este Pues Explicó Hasta Que Fecha Van A Estar Funciendo Las Anteriores Tarjetas Y Que Ahí Mencionó Que Solamente Quedará Una Tarjeta Que Es La Tarjeta Del Bienestar Si Entonces Ahorita Los Servidores De La Nación Ahorita Solamente Están Dedicando A Hacer La Notificación De La Entrega De Las Tarjetas Si Y Que También Por Ahí Siguen Con Dudas De Cómo Se Va Activar Y Que Este Pues También Hay Mucha Gente Que Ha Ingresado Al Video Que Les Expliqué La Otra Vez Y Que También No Les Quedó Claro No Les Quedó Claro Ni Si Quiera Entendieron Por Qué No Se Ha Activado La Tarjeta Si Y Yo Les Mencioné De Que Existía Una Conferencia O Se Dio Una Conferencia De Prensa Con La Encargada De La Tesorería De La Federación Ella Fue La Que Explicó Cómo Se Realizarán Los Depósitos A Las Nuevas Tarjetas Si No Se Cumple El Primer Este Paso Que Es El Más Importante De Banco De México Y Sucesivamente La Manda Hacia A Las Nuevas Tarjetas Del Bienestar Si No Se Cumple El Primer Este El Primer Punto Pues Obviamente No Se Chicos Y Chicas Espero Este Les Haga Agradado Este Video Recuerden Regálenme Like Este Regálenme Este Like A Este Video Si Eres Nueva Y Gustas Este Tener Información Sobre Estos Nuevos Programas Te Oficial De Youtube Vitor Vlogs Sale Entonces Chicos Y Chicas Por Aquí Vamos A Dejar Este Video Y Recuerden Este Nos Estamos Viendo En La Siguiente Información Que Sería El Miércoles O Jueves Y También Estense Al Pendiente De Las Notificaciones De Los Directos Que También Voy A Estar Este Ya Saben Que Voy Estar Streameando Siempre Y Cuando Me Deje Este Streamer Bien El Internet Y Vamos A Estar Compartiendo La Información O Más Bien Interactuando Con Ustedes Con Preguntas Y Respuestas Entonces Nos Vemos Hasta La Próxima Compañeros Y Recuerda Yo Soy Tu Amigo Víctor Vlogs Y Nos Vemos Chao Bye Bye Bye